Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor, gracias, Señor, Señor. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y para hacerte amar de los que me rodean. Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas y que me hayas siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo entero. Así sea. Gracias, Señor, gracias, Señor, amén.